El verde simboliza la independencia, el blanco la paz y el rojo la unión de los pueblos. Pues como podemos observar este platillo está listo para degustar. El chile en nogada es uno de los platillos típicos de la gastronomía mexicana. Ha sido llamado el platillo mexicano por excelencia. Se prepara con chile poblano relleno de un guisado de picadillo y frutas. Y al finalizar se cubre con crema de nuez de castilla, hojas de perejil y granos de granada. Los colores del chile en nogada son verde del perejil, blanco de la nogada y rojo de la granada. Que simbolizan a los colores de la bandera de México. Desde el año 2010 fue reconocido como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Bueno, nuestro recorrido inicia aquí justamente en San Andrés Calpan, cuna de la nuez de castilla. Y aquí más adelante me voy a encontrar con unas amigas que ya son expertas en este tema. Muchísimas gracias por el reencuentro aquí en los caminos de San Andrés Calpan. Muchas gracias. Pues qué les parece si empezamos a caminar un poquito porque queremos mostrar qué hay detrás de un chile en nogada. Los primeros nogales de la nuez, que es el ingrediente principal de nuestro platillo, fue sembrado en el año de 1531 en el traspatio de nuestro convento franciscano. Esta semilla fue traída por los españoles, pero viendo que en Calpan es una tierra tan fértil, se propagaron los primeros nogales en el terreno detrás del convento y de ahí se fue dando continuidad a que los campesinos, los dueños de los terrenos, los sembraran, tomaban una nuez del árbol sin lavar, sin nada, la enterraban a tierra y se fueron propagando los nogales. De ahí es como se obtuvo la frase de que son detrás patio, porque la gente los primeros experimentos que hizo fue sembrarla atrás de su casa, en su patio y posteriormente ya se empezó a llevar a campos, pero ahí empezó y de ahí pues tenemos la pera, la granada, el durazno, la manzana panochera. Como ahorita vamos al huerto para que ustedes admiren que estamos cortando los frutos del campo a la mesa. En esta huerta tenemos todos los ingredientes y pues es muy favorable compartir esta parte de historia de nuestro municipio y todos los comensales se den cuenta de cómo es un proceso, porque el llegarse a sentar a la mesa para degustar un chile, que es muy supulento este platillo, pero muchos de ellos no saben el proceso desde el campo, desde que nuestro trabajo empieza, no es ahorita en solo venir y cortar, sino es trabajar desde el mes de enero, cuando a los árboles se les limpia. Hay una plaga que se llama cetzecoyote. Invade tu árbol si tú no se lo quitas, pues obvio no tendrás una cosecha de frutas. Entonces aquí el trabajo empieza desde enero, febrero, a donde hay parte de riego, pues se les riega en su pie a los árboles y ahorita pues vamos acercándonos a donde encontramos unos grandes, deliciosos y buenos frutos que son duraznos. Y como podemos observar, esta fruta, esta parte es aún todavía de la ceniza, aunque ya lluvió, ya tuvimos algunas lluvias, la fruta toda, durazno, pera, manzana, quedó impregnada de ceniza, pero se lava, se pela y el sabor sigue siendo el mismo. Y hay frutos en donde que se quedaron debajo de una ramita y no les dio ceniza, están más limpios como podemos observarlo. Pero en su mayoría toda la fruta tiene ceniza, pero no le afecta el sabor, para nada. Como podemos observar, estos duraznos aún ya están más amarillos, más ricos, tienen un sabor incomparable. Es una fruta mediana, porque faltó a tiempo lluvia, es una fruta muy, muy rica. Y en este caso, esta que está mucho más amarilla, su textura es muy dura todavía, es un buen, para poder hacer un buen corte, para nuestro delicioso picadillo. ¿Qué variedad de durazno es la que trabajan ustedes? Criollo en blanco y amarillo. Así como podemos ver esta fruta en tono amarillo, también hay durazno blanco. Y ese durazno blanco también es de un sabor muy, muy delicioso. Las dos frutas, aquí cambia el color, pero el sabor de ambas frutas es incomparable. Y afortunadamente es una tierra muy fértil, donde no se trabaja con pesticidas en toda esta área, aún no siendo nuestro predio, aún siendo de los vecinos colindantes, se trabaja sin pesticidas, de manera orgánica. Y eso pues nos hace que el platillo tenga mejor sabor que si compráramos una fruta trabajada a diferente manera. Súper delicioso. Cosechamos algunos duraznitos de los que se van a utilizar ahorita para los chiritos en hogar, y nos encontramos aquí con la manzana, pero no es cualquier manzana, es la manzana panochera. Exacto, aquí tenemos nuestros árboles como los están mirando, y los tamaños de las manzanas pues no es un tamaño gigante, no es un tamaño grande como la que encontramos de repente en algún centro comercial porque está encerada. Esta es la manzana única que podemos trabajar para los chiles en hogada, como ustedes la observan, tiene una textura muy hermosa, tiene un color como la que están mirando hacia arriba, un color alimonado. Entonces esos colores son los únicos que ya sabemos que ya están en su punto para cortar la fruta para preparar los chiles en hogar. Si ustedes buscan un picadillo hermoso, tiene que encontrar el durazno, la pera, la manzana en un cuadrito pequeño. Entonces eso quiere decir que es un picadillo con muy buena consistencia y que tiene la fruta original. Esa la puede cortar y verá la consistencia que tiene. Vamos a brincar un poquito. Exacto, córtela. No importa, esas ya están muy buenas. Nos las llevamos para que... Están muy buenas porque ya debe de tener el color. Así como el color, mire, como este color amarillo que tiene con sus chapitas, solo el por qué encuentra solamente así la manzana, pues porque ya tiene una textura muy buena para poder cortarla y para poder trabajar el chile en hogar. ¿Cuáles son los días que están los expositores? Bueno, mire, nos encontramos en la parte explanada que le llamamos zona diamante. Le llamamos zona diamante porque ahí en la explanada somos 37 cocineras. Entre ellas cocineras se encuentran todos los sabores como son de paladares diferentes y de personas que llegan a visitarnos de gustos diferentes. Pero lo que tenemos con nosotros es todas las cocineras empezamos a trabajar el 5 de agosto, 6. Es el día que se va a hacer la inauguración en la explanada. A partir de ahí va a ser todos los fines de semana del mes de agosto. Esto culminamos el día 26, 27 de agosto en la zona diamante. Pero después de la zona diamante todavía aún tenemos en casas atendiendo a todos los comensales. El por qué les decimos que les atendemos porque aún viendo las plantas tenemos la fruta y si observan en alguna que otra ramita aún todavía hay floración de las plantas. Y hay algunas lonas de publicidad que dicen chile senogada, casa certificada. ¿A qué se refiere con ese tipo de...? Bueno, muy, muy, muy buena pregunta. Pues esa lona que encuentran o que observaron con la publicidad de casas certificadas, entrando a esas casas certificadas tengan la seguridad que van a entrar con un platillo de calidad, que van a entrar a esa casa certificada. ¿El por qué es casa certificada? Bueno, pues porque nos hicimos los estudios de salubridad que nuestra regidora estuvo pues mencionando y entonces ahí es como ustedes pueden tener toda la seguridad que en la casa certificada, todas las casas por humildes que sean y sencillas que sea nuestro Calpan, pero tienen la seguridad que van a encontrar un platillo de calidad. Al número que nos pueden buscar es al 227-110-59. De la misma manera nos pueden encontrar en las redes sociales, así como estamos mencionando, es chiles familiares. Así nos pueden encontrar en redes sociales. Y aquí traemos los ingredientes y seguimos recorriendo la huerta porque ya nos estamos acercando aquí donde está la pera lechera. La pera lechera. Miren nada más. Miren, así como esta pera que ya encontramos aquí, así ya tenemos la textura para un buen platillo, que esta es una pera lechera deliciosa, ya en su punto para que la podamos picar, para que le podamos preparar un delicioso chile en nogada. Nuestros padres nos han venido enseñando a trabajarlo, pero quienes nos sembraron fueron nuestros abuelos, bisabuelos. El por qué es un árbol tan grande, porque fue un árbol que es de muchos años. Les estamos hablando que más o menos estos árboles que están mirando con los troncos gruesos, más o menos tienen la vida de 80, 60, 70 años. Entonces, así como les mencionamos, pueden encontrar otros árboles pequeños, pero estos árboles son árboles grandes, son árboles gigantes, porque tienen la trayectoria de todas nuestras personas ancestros. La mesa que tenemos aquí en este lugar, porque después de andar ya en el campo, en la cosecha, pues estamos mirando aquí el trabajo que se tiene que desarrollar para la preparación ya de los chiles en nogada como tal. Ya tatemamos el chile. Se pasó por las brasas en carbón directamente. Se empezó a limpiar, a quitarle todas las semillitas. Se le perfora para que ahí entre el relleno. Y aquí pues ya están rebanando la fruta que fuimos a hacer el corte. Más bien, la fruta que fuimos a cortar, que es la manzana panochera, el durazno criollo, la pera lechera, la granada y vamos a jugar con todos los productos, porque lo que se trata aquí es de hacer un buen picadillo, no un buen batidillo, que es lo que hemos estado hablando. ¿Cuál es el siguiente procedimiento después de que nosotros pues ya anduvimos en el campo cortando la fruta? Pues muy bien, miren. Ahorita aquí tenemos toda la mesa con las frutas que fuimos a recoger como lo menciona nuestro anfitrión Salvador. Entonces ahorita ya pasamos a limpiar la pera, a limpiar la manzana, ahorita vamos también a limpiar el durazno, ya se partió la pera, ya se le quitó el corazón, para que cuando ustedes degusten un platillo no lleve la semilla de la manzana ni la semilla de la pera. Y ahorita vamos a pasar a hacer el picadillo ya con una fruta, como ustedes están mirando, con un cuadro pequeño y la manzana y la pera y el durazno tienen que tener un solo tamaño para que a la hora del cocimiento no se nos cueza una fruta de más y entonces ahí es cuando un picadillo ya no está tan cuadrito para que entonces eso sea, tiene que ser un solo tamaño. Y era lo que les decía aquí del picante, ya está listo, ya lo tatemaron en las brasas, en el carbón. Y ya no tiene semillas. Y ya no tiene semillas. Ya está listo para que empiecen a rellenarlo. Una pregunta, ¿el chile forzosamente debe ir capeado o lo pueden meter así sin, se puede rellenar y lo pueden vender sin capear? Bueno, mire, va en gustos, va en gustos de los comensales. Aquí consentimos a nuestros comensales. Eso es algo que hemos aprendido en casa, a consentirlos y estar con ustedes a sus gustos y a sus paladares. El chile va capeado. El chile está temado y capeado. Pero bueno, hay personas que no lo comen capeado por salud, porque no pueden comer grasa, o simplemente porque a ellos les agrada que sea sin capear. Entonces estamos para atenderles y les podemos hacer el chile sin capear. Pero el chile, como se ha venido trabajando y como es el original, es capeado. Pero como les digo, nosotros les atendemos a todos los gustos y paladares y también se los podemos hacer sin capear y también se los podemos hacer sin carne para las personas que no gustan la carne. Vamos a la siguiente etapa para que vayamos avanzando aquí en el proceso. Cuando ya tenemos nuestra pera en un color totalmente claro, la manzana de igual manera, ya la tenemos clara. Entonces ahora vamos a pasar a agregarle nuestra almendra, nuestras pasas, y ya la vamos a quitar, bueno, la vamos a dejar reposando para que ya junto con la almendra, con las pasas y el plátano macho, ya vamos a pasar a que tenga una consistencia para que ya nuestro picadillo está listo. y ya tenemos nuestro huevo batido, ahora vamos al emplatado para que ya podamos obtener nuestros chiles capeados. Para el capeado, ¿qué es lo que se utiliza? Solamente es el huevo y un poquito, se emplatan los chiles ya rellenos y todo y solamente con mucho cariño para poder levantar nuestro capeado. Entonces lo que tenemos que hacer siempre es preparar la nogada en el momento en que se va a decorar el chile. Este ha sido nuestro recorrido desde que fuimos a la cosecha, cortamos todos los frutos, todos los ingredientes principales, hasta llegar a este punto que ya es un chile en nogada terminado. Vean nada más la belleza y la delicadeza, el trabajo, la entrega con todo el amor, con todo el cariño que nuestra gente está trabajando con nuestras amigas aquí de chiles familiares. ¿A poco no se les antoja? Háganmelo saber aquí en los comentarios y quiero saber también quién es la persona que va a venir a la feria. Tenemos todo el mes de agosto, desde el 5 de agosto arrancamos con todo este evento hasta el 28 de agosto. Entonces si nos recuerdan nuevamente cómo las podemos encontrar, sus números telefónicos, el lugar donde nos encontramos ubicados o más bien donde va a ser la feria, donde van a tener ustedes o están, para estar presentando todo este platillo típico, endémico de nuestro estado de Puebla. Los esperamos en el municipio de San Andrés Calpan, Cuna de la Nuez de Castilla. Nos puede hacer una llamada al 227-110-59 en el stand Chiles Familiares. En la feria, estamos en el stand número 34. Y en Casa Gastronómica, estamos en esquina Avenida Pino Suárez con 16 de septiembre. Igual, al fuera de la puerta, está otra lona con nuestro nombre, Chiles Familiares. Y bien, con estas imágenes súper deliciosas, qué deliciosas, exquisitas, estamos llegando a la parte final del video. Los invitamos a seguir compartiendo nuestro contenido y nos vemos la próxima en otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!